Tan mal estamos, mis queridos amigos, tan mal estamos, que hoy todo el mundo paga las consecuencias. Estamos viviendo una situación tan difícil. Según los últimos estudios realizados, Ecuador está en el puesto número 11 de los más peligrosos del mundo. Ya le ganamos a Siria y estamos a un paso de ser peor que... Se me fue. Le ganamos a Siria. Ya ustedes me dirán, ayer justamente di la información, pero se me fue. En este país tú no puedes ni siquiera reclamar. Ni siquiera reclamar. Un señor, un abuelito, indignado, con mucho coraje por todas las vacunas, por toda la inseguridad, denunció, se puso a pelear, luchó. Afganistán, gracias David. A un pasito de ser peor que Afganistán en termas de seguridad. Un abuelito quiso levantar su voz, se enfrentó, los ubicó, los denunció. ¿Y sabe lo que le pasó al señor? Por querer hacer bien las cosas. ¿Sabe lo que le pasó al señor por querer denunciar, por hacer meter preso, por señalar y para que luego salgan con jueces corruptos que deberían, como decía Gisela, también intervenirse en ese asunto? Lo mataron, lo mataron, mataron al abuelito, mataron al señor, mataron al que denunció, por eso la gente está sometida. No puede hacer nada. Entiendo, si entre la comunidad que nos escucha dice, no ñaño, yo sé, pero yo me quedo callado. Ñaño, te entiendo, te entiendo, yo no te voy a juzgar. Porque mire lo que le pasa al señor. Lo mataron, mataron a un abuelito que quiso hacer algo, no quiso simplemente quedarse siendo un espectador. Fue asesinado tras investigar y denunciar a vacunadores. Esto ocurrió en Pascuales, señoras y señores. Era dueño de un espacio donde funcionaba una farmacia, la cual había sido víctima de varios atentados. Jaime Rigoberto Vélez La Rosa, de 76 años de edad, se había convertido en un héroe en su barrio. Estaba ubicado en la avenida 28 de agosto de la parroquia Pascuales en Guayaquil. Un héroe, porque el señor no quería que esto siga, porque estaba indignado, porque le daba coraje ver cómo venían y se llevaban lo que mucha gente honesta trabaja día por día. Una semana antes del asesinato, el adulto mayor había denunciado a los sujetos que intentaron vacunarlo, o vacunar, perdón, al dueño de la farmacia, la cual él alquilaba, ¿ok? Perdón, más o menos para entender. Alquilaba el local, se llevaba con el señor, le dice, me quieren vacunar. El señor, sin ser el dueño de la farmacia, esa persona, y denuncia. Esto, al parecer, habría ocasionado la furia de estas personas que hizo coger preso y, posteriormente, su asesinato ocurrido a la mañana de este día domingo. Vecinos de la víctima relataron que el cholo, como llamaban de cariño al abuelito, habría proporcionado datos y videos a la policía, lo que permitió la detención de tres extorsionadores. Le pedían seis mil dólares de entrada y mil mensuales al dueño de la farmacia. Imagínense ustedes, mil dólares mensuales. ¿Trabajar solo para estos señores? El señor no quería que su inquilino se le vaya y por eso colaboró para que los agarren, contó el lugareño. Por supuesto, el abuelito también pensando en su día a día, en tener sus ingresos. Don Jaime era viudo y residía con sus hijos. Vivía de su negocio de licuado de frutas y de lo que le pagaban el alquiler del espacio donde funcionaba una farmacia. La que ya había sido visitada por varios vacunadoras. En la misma calle, la tarde del viernes 8, 20 sujetos en moto atracaron una cadena comercial. Es decir, la zona en Pascuales, en Guayaquil, es una zona totalmente de peligro. Totalmente de peligro. Así estamos, mis queridos amigos, completamente abandonados, al punto de callarnos por este tipo de noticias. Al punto de, quédate quieto hermano, porque si te quieres tirar a héroe, aquí lo que te va a pasar es que te va a costar la vida. Y esto ha pasado en todo el país, en todo el tiempo, desde la época del señor Lenín Moreno, cuando se desbarata el sistema de justicia en torno a la reducción de gastos porque estaba demasiado inflado, se descuidó, se descuidaron y cuando el Estado se ausenta, otro ocupa su lugar. Cuando el Estado se va, otro ocupa su lugar. Y lo más nefasto es que el lugar lo ocupa gente que está vinculada a grupos delincuenciales, gente de los GDO, de los grupos de delincuencia organizada, que captan a estos menores, que captan a niños, que captan sectores, que se apoderan de sectores. Entonces uno no puede hacer absolutamente nada. Porque si tú quieres denunciar, no te protege la policía y terminas muerto. Y este es otro círculo vicioso y esto fortalece, por supuesto, a los delincuentes. Porque van a decir, hermano, ¿quién nos toca, ñaño? ¿Quién nos toca, hermano? No nos toca a nadie. Lamentamos la pérdida del Señor, lamentamos la muerte de los cuatro angelitos, pero no queremos lamentar, ni tampoco ponernos en el plan de victimizar o de cuidar o de lavar, como ciertos medios pretenden hacer con el gobierno nacional. Me resisto, no lo quiero hacer, no me da la gana, porque Novoa no vino a un parque de diversiones. Novoa tiene que recordar que es producto de una muerte cruzada, producto de la desesperación de un pueblo que clama por seguridad, que prometió un plan Fénix y que hasta la fecha se instala, que no hace absolutamente nada y que no sabemos quiénes están dirigiendo la seguridad en el país. Creo que sigue el señor Fausto Cobo, que es una vergüenza nacional. Novoa, no me pidan que no digamos esto, no me pidan que no le critiquemos, creo que es el momento de criticarlo, no porque queremos que se vaya, él no tiene que irse, nadie en su sano juicio va a pedir que el presidente Novoa se vaya, sería una cosa de loco, sería una idiotez. El señor Novoa tiene que terminar su periodo, tiene que cumplir, solamente es un año y medio, pero esto tiene que ser un sacudón para que se salga de su momento de confort, para que se deje de andar viajando por el mundo. Acá hay situaciones que deben resolverse con la presencia y el liderazgo del presidente de la república. Hágase cargo, presidente.